¿Quién creería que con tejer una hierba se pudieran construir islas? Pues así lo han hecho durante años la tribu de los Uros en el Perú. Ubicadas al oeste del lago Titicaca, al noreste de Puno, a sólo 7 kilómetros de la ciudad y a una altura de aproximadamente 3.810 metros, estas islas son un centro turístico por excelencia. Las islas flotantes de los Uros son un conjunto de elevaciones hechos de totora, una hierba que crece en la superficie del lago y están ubicadas sobre una porción de la superficie del Titicaca, el espejo de agua navegable más alto del mundo. La construcción de las mismas se hace tejiendo las totoras en las zonas en donde crece más densa, formando una capa natural a la que los Uros denominan kili. Sobre esta capa construyen sus viviendas, también de una malla tejida de totora a la que denominan estera. Durante los últimos años el turismo se ha incrementado de manera significativa y los propios habitantes de las islas flotantes de los Uros ofrecen a los turistas servicios tales como balsas de juncos, paseos, artesanías, turismo vivencial, alojamiento básico y cocina. Actualmente hay alrededor de 30 islas, número que varía de acuerdo a las necesidades de las familias que deciden independizarse o deben mudarse por falta de lugar. En cada una de ellas habitan entre 3 y 10 familias. Para llegar y conocer este hábitat tan especial que además cuenta con un sistema de anclaje hecho con palos que llegan al fondo del lago para que las islas no naveguen por él, hay que coger una embarcación que sale del puerto de Puno y al cabo de unos 30 minutos estarán disfrutando de este exótico y único lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!